A nuestra Barbie maligna, ella es Lorena Herrera A nuestra de las laras De la vida Si me parejo y no me atreves a mirar Quien inventa un tronazo La guerra Agua No 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 sí no más o quizá es tu fantasía cansado de rogarme noche y día no 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 ¡Gracias! ¡Soy buenísima para ti! ¡Gracias! 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 No me calles igualado, yo te digo, ¿cuándo opinas? Mira, 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 te veo, te veo, pocas y cosas Le cuento, lápido y le lleno, de negro, transito y se alegro Te veo, de nuevo, intento, que te veo, muerde el día ¿Cómo dice Ay, ¿podés inflarme? Puedes inflarme, inflarme y volver a comenzar Puedes doblarme, desdoblarme, al final no volverás Con este look te puedo y la texta, no me importa el que dirás Si yo me siento tan muñeca, todo es superficial Soy plástica Fantástica 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 Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias, ¿verdad? Yo sería tan feliz con esas luces No, no me suelta la música tan rápido Déjenme platicar con el público Un tantito Esas luces se verían más bonitas en luces rojas, moradas, como de antro Porque así, ¿saben qué? Como que me siento en el palenque Con los gallos Cuando ya se murieron Con esas luces que se ve uno del terror Oigan, estoy muy contenta de estar aquí un ratito con ustedes Qué público tan lindo, de verdad Gracias por haberme invitado a estar aquí un ratito La noche va a ser demasiado larga No es normal Hay un cúmulo de estrellas impresionantes hoy Yo quiero agradecer Porque para mí esto es como un homenaje Para todas las transformistas Que a lo largo de mis 26 años Que tengo 33 de carrera Pero 26 cantando En el 1996 Que yo saqué mi primer canción Que se llama Soy Recuerdo una vez que llegué a una discoteca Ahí en la zona rosa Y de repente Me invitaron ahí para darme un reconocimiento Y veo una mujer espectacular Que sale a cantar la canción de Soy Y yo me quedé así en shock Y dije, wow Fue la primera vez que yo vi A un transformista imitándome Y de ahí me quedé muy, muy impactada Y siempre voy a agradecerle A todos esos transformistas Que me han hecho a lo largo de estos 26 años En primer lugar Agradeceré A aquella transformista que se llama Osiris Que desgraciadamente no vino Y que me hubiera encantado que hubiera estado aquí Quiero agradecer por supuesto a Ricky Lips Por tantos años Haciéndome Y por supuesto a Sirena Que es una de las mejores Lorena Herreras que hay Sirena, gracias Pero gracias a todas aquellas que me han hecho Y que me siguen haciendo Y gracias a todas las transformistas Por hacer En nombre de todas las actrices Las artistas Las cantantes Que se toman el tiempo De ver nuestro vestuario De imitarnos Y de hacernos Gracias de verdad Por el arte que nos regalan A las transformistas Mi corazón Gracias No, no se crean Que ya me voy No, quiero agüita Estas lucecitas nunca Van a ser así De palenque De plano Está bien No pasa nada Bruno, me prometiste luces rojas Moradas Pero Ya traigo el rojo El traje, ¿no? A ver si se saben de esta cancioncita ¿Cuál les gusta más? ¿Masoquista o Flash? ¡No! ¿Traen el tacón puesto o no? ¡Sí! A ver si me ayudan a cantar Punta Tacón Y si esas luces Por el amor de Dios Que me suelten ahora sí Flash ¡Ah! ¿Otra vez ustedes? ¡Hueva! 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 ¿Otra vez tú? ¡Hueva! Cuidarte por mis caminos Flash Y andar con ritmo asesino Flash Yo soy tu sueño prohibido En el mundo Un poco de juego Un poco de juego Flash Tu mundo es un mundo mío Flash ¡Gracias! 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 ¿En qué? Empera ¿Cómo nacimos? 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 No me deje el DJ platicar ni un ratito Nada, nada, nada Muy contenta de estar aquí Que me hayan invitado nuevamente Hoy sí nos reunieron Los de La Más Draga a las cuatro A las cuatro, a los cuatro conductores Así que eso está muy bonito Porque yo sé que La Más Draga Pues tiene un público impresionante Un público grandísimo Y de verdad, gracias, qué bonito Yo fui parte de la primera temporada Ya van en la cuarta Viene una quinta Y ese público tan maravilloso Va a hacer que vengan muchísimas, muchísimas temporadas más Y cada una con más éxito Y todos ustedes esperando Quién va a ser la siguiente conductora Y todos así en ascuas Yo les quiero agradecer de verdad Haber tenido un poquito de atención para mí Gracias a todas las transformistas Gracias a todas las dragas Y gracias a la comunidad gay Gracias siempre por su apoyo y por su cariño Que mañana sea un gran día No festejen el día del orgullo Solo un día Hay que sentirnos orgullosos De lo que somos De vivir la vida como la queremos vivir De aceptarnos tal cual somos Y de no limitarnos de nada Que mañana sea un gran día Pero que cada día Sea un gran día para ustedes Que me suelte esta canción Que estamos promoviendo Que se llama Con nadie más Con nadie más más con nadie más con nadie más con nadie más quieres tenerme junto a ti hacer tus fantasías y a mi vida llenarme de cariño sin parar solo mucha vida nada más te quieres solo para ti y juegas a quererte conquistar tus fantasías que me voy a enamorar es una fantasía nada más nada más me toca me loca me Ο me ejecutas meנeras me revestas me egojas me enjeras me cojas Acércate más Acércate más Azul y piada más Soy una diva Joya divina Enciada y amantina Él fue un día asesina Me consentiste Y ahora Sopórtame Me alocas, me alocas Me alocas, me subes Me jalas, me besas Me agarras Me tocas, me alocas, me subes No puedo parar Distinto animal Te quiero besar Tu piel respira Las noches serán Lo más especial Te invito a bailar Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Acércate que yo muerto Me alocas, me alocas Me subes Me jalas, me besas Me tocas, me alocas, me solos, me alocas Me tocas, me alocas, me solos Dejarlas, me piensas, me alocas Me tocas, me alocas, me solos, me alocas Gracias Que se la sigan pasando increíble Gracias Gracias